En general, pues, estoy buscando que nuestra iglesia conviva con más iglesias. Hemos estado en un tiempo y vamos a estar dos meses y medio con puros predicadores invitados. Fuera de Rivi y dentro de Rivi, hemos tenido mi pastor enviador de Estados Unidos. Brian es mi pastor enviador aquí en México y es real, pero también tengo uno en Estados Unidos por el BVFI. Él compartió Charles Lyon de Chicago. Él predicó y fue increíble. Este es el tercero. Este es el tercero y es con ustedes. Y pues sé que Brian va a traer una buena palabra y queremos tener con Luis y Colosio y otros pastores en Estados Unidos que hemos conocido y que predican con ganas. Entonces, hoy fue el domingo de preparación para lanzar la próxima semana una campaña de crecimiento espiritual llamado Vive con Propósito. Y bueno, durante dos meses, o sea, seis, siete semanas vamos a estar con eso y en la noche con diferentes. Entonces, eso ha sido el deseo y pues es un gusto para ustedes de Valle de México, pues que sepan, Monterrey es nuestra iglesia enviadora. Fuimos, Gloria y yo, los primeros enviados de Rivi en 1993 de la Iglesia Autista de Monterrey para empezar la segunda iglesia de Rivi, que es Acapulco. Y así fue creciendo. Es un gusto ver a muchas caras nuevas que no conozco. Es más gusto aún todavía de ver caras familiares que a través de tantos años siguen fieles porque la fidelidad y lealtad no es algo que se practica hoy en día mucho. Y ver sus caras y verlos aquí es tan padre, pero también ver nuevas caras es un deleite porque significa que la obra está creciendo. Entonces, gracias por acompañarnos los de Ibeva Yemex. Gracias Ibe Monterrey por hacer esto también posible, cambiar su horario de seis y nosotros también de siete y pues ahí en medio, seis y media. Y es un gusto ver a tantas caras. Sé que Brian va a traer una buena palabra y simplemente quiero decir lo mucho que nos amamos. Rivi es otra cosa, es una red de iglesias en donde ponemos la palabra en primer lugar Cristo es el centro y la razón por todo lo que hacemos y por quien servimos. Y aquí estamos. Y los que están conectados están mostrando que le dan esa prioridad a Dios. Así que gracias, qué bueno. Y sé que van a ser grandemente bendecidos. Y es padre ir conociendo estas cosas con esas preguntas porque conexiones es la mejor forma de combatir aflicciones, ansiedad y problemas en la vida. Estar conectado a Dios y a la iglesia, que es una conexión sobrenatural, sobrenatural. Cuando la iglesia se junta así, ángeles están con nosotros, Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, Cristo dice está en medio de nosotros. Entonces nada se compara con este tipo de conexiones. Así que qué bueno que cada uno está tomando este tiempo. Vamos a grabar el mensaje porque nosotros los domingos de la noche nos gusta hacerlo y subirlo a YouTube por los que no logran conectarse por Zoom, cualquier cosa. Y porque queremos que el mundo sepa de la buena palabra que se predica en nuestras iglesias de Rive. Así que vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Voy a pedir si Gloria, puedes tomar el tiempo, por favor, de orar y entregar este tiempo. Ok, ahora sí. Estamos en el mismo cuarto, tres personas. Padre Celestial, te damos las gracias por el día de hoy, porque nos has bendecido de muchas formas. Te pido, Señor, por cada persona, cada familia que está aquí presente, escuchando el mensaje. Te pido que les des el entendimiento para escuchar las palabras que tú vas a decir a través de Brian y que esas palabras puedan penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos ayudes a no estar distraídos, a no estar bañándonos o haciendo ninguna cosa que no tenga nada que ver con estar conectados y estar escuchando y escribiendo. Te pido, te pido, Padre, que nos ayudes a tener esa calma para poder estar conectados y te pido que no pase nada con las conexiones de ninguna persona, que todo pueda transmitirse claramente. Ayuda a todos los que están aquí conectados, que están enfermos o que están sufriendo por alguna cosa, también si alguien tiene COVID o alguna enfermedad. Te pedimos sanidad sobre sus cuerpos, te pedimos que ayudes a cada persona aquí, tanto físicamente como emocionalmente, espiritualmente, Padre. Te rogamos por esto no para nosotros, sino para estar bien, para hacer tu obra y para hacer lo que tú nos pides, para cumplir con los propósitos que tú tienes para que nosotros los estemos cumpliendo. Te damos gracias por este tiempo en la palabra, bendícelo y que dé mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Pues de igual manera, gracias. Doy a todos los miembros de la Iglesia Autista de Monterrey que están conectados y todos los miembros de la Iglesia Autista de Valle de México. Sí es un gusto pasar tiempo juntos, escuchar lo que está pasando en sus vidas y saber que le están echando ganas más allá. Nos hace sentir que estamos acompañados. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que en lo personal me conmovió mucho. Yo tuve el gusto de escuchar a un predicador que, y no me tocó escucharlo como una vez a lo largo de mi vida en persona, pero fue alguien que increíblemente impactó con ese mensaje y luego me tocó escuchar otros grabados y aún otras personas compartiendo cosas que él había predicado en su momento. Y simplemente es alguien que estudia la Biblia, lo conoce y tiene una manera, una habilidad para ver lo profundo de la palabra de Dios. Y falleció precisamente hace una semana, él falleció. Entonces me he puesto a ver algunos más de los mensajes que él había predicado y me topé con esta información que, wow, yo creo que a ustedes les va a gustar tanto como a mí me gustó. Y es agarrar lo que es el tabernáculo y agarrarlo como una guía para nuestra vida de oración. No sé cuándo de ustedes al leer el éxodo y ver el tabernáculo son de los que ponen atención cómo están hechas las cosas. Yo cuando leo, híjole, batallo para hacerme bien una visualización de cómo es, entonces yo apenas necesito ir a un dibujo que hagan para ayudarme a entender cómo se ve. Y aquí tengo para ustedes una imagen que alguien puso en el internet y está bastante bien explicado cómo están las cosas. Más que nada para ver el orden de cómo está este edificio. Y este edificio es el tabernáculo que después el templo de Salomón se hizo de acuerdo a este modelo y este modelo, este este patrón fue entregado de parte de Dios a Moisés. O sea, esto lo recibió Moisés de parte de Dios directamente según Hebreos, el capítulo ocho, donde él le mostró la celestial, el verdadero. Entonces vemos que este este elemento, este edificio, esta construcción te hace ver cómo es aún los los cielos. Entendemos que el atrio, que es toda la parte de afuera que está entre los 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 cuadritos, por ejemplo, ahí ustedes ven mi mouse o no ven mi mouse como yo lo estoy moviendo. Sí, entonces todo este circunferencia de afuera es el es el atrio, como se decía, todo eso era como cortina y eso representa la lo que nosotros vemos hasta el cielo. El segundo cielo que entendemos es representa lo que es esta parte de aquí, el espacio, es el lugar santo dentro de lo que es el tabernáculo. Aquí es donde comienza el tabernáculo en sí y por eso hay en la palabra de Dios similitudes de tabernáculo con cielos. Y luego en el tercer cielo es donde estaba el arca de pacto solamente y esto era el lugar santísimo como ves ahí que explica y ahí es donde Dios iba a tener su morada, donde él iba a tener su presencia. Y muy interesante que la palabra tabernáculo significa habitación o morada. Entonces, por ejemplo, en Juan, el capítulo uno, versículo catorce, vemos que el tabernáculo es un cuadro de Cristo. Y uno de los motivos por lo cual lo sabemos es que en el versículo catorce, él dice que aquel verbo que en el contexto es Juan uno, uno, el principio era Dios, pero era el verbo. El verbo es este caray de esas veces como ya se te fue según tú lo tenías. El principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero versículo catorce dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabías que la palabra habitó es una palabra griega que también se usa para hablar de tabernáculo? O sea, lo hace como si fuera verbo, el tabernáculo con nosotros. Yo sé que de repente se escucha medio raro eso, pero estoy tratando de poner en verbo la palabra tabernáculo de que él habitó con nosotros. Entonces Dios hizo este lugar de una manera muy específica para poder enseñarnos cómo es que él iba a morar con nosotros y todo el Antiguo Testamento es un cuadro para nosotros en el Nuevo Testamento. De cómo es tener nuestra morada con él y cómo él tener su morada con nosotros. Queremos hacer de este tabernáculo un lugar donde él quiere estar. Entonces para eso tenemos nosotros que aprender a ir con él y pasar ese tiempo para que este tabernáculo está en las condiciones. Y sabemos que la oración y la lectura son dos cosas muy importantes y eso todo está dentro de este gran cuadro. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a explicar desde la entrada, porque solamente había una entrada y luego les voy a dar todo el camino de la entrada hasta la parte de aquí adentro. Entonces vamos a empezar con entrar en los atrios, que es la primera parte, luego la segunda vamos a pararnos en el altar de bronce, el tercero en la fuente de bronce. Vamos a entrar al velo, entrando al velo nos va a llamar la atención inmediatamente el candelero de oro, el candelabro. De ahí vamos a ver el pan en la mesa de proposición, entonces estos cuatro, cinco, seis lo vamos a ver aquí en el altar de incienso y luego el séptimo vamos a llegar al donde está el arca del pacto en el lugar santísimo. Y este es el lugar donde simplemente la vamos a pasar con él y eso es a través de este cuadro vamos nosotros a ver una fórmula o una manera que sería bueno orar y no es para ser legalista y decir esto es la forma en que tienes que hacer toda oración. Pero sí creo que es una buena guía para nosotros cuando tú oras como normalmente empiezas. Yo sé que hay algunos que empiezan confesando su pecado porque pues quieren estar limpio de antemano para poder cualquier otra cosa que lo escucha. Está bien, hay un lugar para eso, pero es interesante que no es necesariamente la primera cosa en este tabernáculo, no es como la Biblia, este como él habla dentro de esta estructura, por así decirlo, no es necesariamente por ahí donde empezar. Normalmente oramos también para darle a Dios nuestras peticiones, para aventarle esas cargas que tenemos en nuestras vidas. Pero dónde es el mejor lugar o cuando en el orden de las cosas es más prudente y creo que nos da una buena guía este 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 cuadro, este este pintura, o sea los entiende los sacerdotes del Antiguo Testamento. Esto era lo que tenían que hacer para llegar a la presencia de Dios y tú y yo no tenemos que hacer todo este gran show que ellos tienen que hacer físicamente porque tenemos acceso directo en cualquier momento que lo deseamos. Pero cuál sería la representación en una oración para pasar a esto y mi reto de antemano es que tomas apuntes y luego lo practiques por una semana y luego tú tú me dices después si te gustó, si te ayudó, si sientes que tu relación con Dios y ese tiempo en oración ha sido mejor y más íntimo. Entonces empezamos con la entrada, entonces empezamos con la entrada, ¿verdad? Esta es la única puerta, o sea, nota que todo lo demás estaba cerrado, no más había una puerta de entrada y de salida y bueno, pues así son las cosas con Dios. Jesús dice yo soy la puerta y eso es el único camino, ¿verdad? Y la vida. Entonces nada cambia, es igual para nosotros y entras por aquí y cuando entras, entras a los atrios y la palabra de Dios habla de que en la entrada debemos nosotros de empezar, de comenzar, de comenzar, de dar entrada con acción de gracias y alabanza. Salmos capítulo 100 versículo 4 es el versículo definitivo, dice entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces ese es el versículo definitivo que te muestra que número uno, lo que debes de hacer, lo que va a ayudar es que empiezas tú simplemente dándole gracias y dale gracias por todo. Dale gracias por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, dale gracias a Dios por tu pastor, aún si no es miembro de la iglesia autista de Monterrey, dale gracias a Dios por tu pastor, especialmente si no eres miembro de la iglesia autista de Monterrey, dale gracias por tu pastor. Dale gracias a Dios por las pruebas en tu vida, dale gracias a Dios por todas las herramientas que te ha dado, si tienes casa, si tienes carro, si no tienes carro, qué bendición no tener carro, no tener que preocuparte de ponerle gasolina, cambiar el aceite o las llantas y demás, si tienes esposa, uuuh, has hallado el bien, si tienes esposa y es un problema, como quieras darle gracias a Dios por tu esposa. Y así por cada cosa en tu vida, en 1 Tessalonicenses 5.18, aprendemos que el dar gracias es la voluntad de Dios. Yo creo que todos buscamos estar en la voluntad de Dios y hay a veces batallas en nuestras vidas para eso, el saber, el decidir, estoy exactamente donde debo de estar. Pero ese acto de estar dando gracias es por seguro algo que debes de estar haciendo para estar dentro de la voluntad de Dios. Sé una persona agradecida. Es algo que le agrada según Salmos 69, versículos 30 y 31. Y la palabra que viene hay alabanza en inglés, fíjate que dice acción de gracias, pero está bien porque al final de cuentas vemos que son las dos cosas, es acción de gracias y alabanza. ¿Sabías tú que en Romanos, el capítulo 1, habla de que el hombre, después de ver la creación, donde no hay excusa de que Dios claramente existe, lo desechó de tal manera que Dios lo avienta a una mente reprobada, a una perdición de tal grado que el hombre ahora empiezan a estar en una depravación sexual, de homosexualidad, bestialismo? O sea, es increíble las profundidades de guácalas en lo cual el hombre ha caído. Pero ¿sabes dónde comenzó todo? Checa ahí en tu Biblia, ese no lo tengo en pantalla, pero en tu Biblia, en Romanos, el capítulo 1, versículo 21. ¿Sabes por qué llegó a eso? Aquí es donde comenzó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron qué palabra crees que viene ahí. Gracias. No le dieron gracias. Entonces, es bien importante para nuestras vidas entrar por sus puertas, entrar a sus atrios con alabanza, con acciones de gracias. Entonces, es el número uno. Empieza con eso. Yo sé que muchos por hábito, hijo, yo primero confieso el pecado. Ahorita vamos a llegar a eso, pero empieza agradeciéndole por todo. Entra con acción de gracias y luego está el altar de bronce. Ese altar de bronce es donde ellos inmediatamente llevaban sus sacrificios. Cualquier sacrificio que tenía y lo que representaba en primer lugar es ese sacrificio que tipificaba a Cristo. Ese sacrificio por su pecado y Juan 1 29 y luego versículo 36 identifica a Cristo como aquel cordero que iba a ser sacrificado por el pecado del mundo. Y aquí es donde nosotros recordamos que no habría manera de tener entrada a esta relación si no fuera por el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora ese sacrificio viene siendo personal. Y aquí es donde yo tomo el tiempo de recordar con Dios que Él, por lo que Él hizo en la cruz, yo puedo tener entrada. Y después de agradecerle, yo empiezo a reconocer que yo soy una persona que debo de llevar la cruz en mi vida. Y como dice 2 Corintios, el capítulo 4 y el reciclo 10, yo debo de ser una persona donde en mi cuerpo, siempre por todas partes, estoy llevando la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, yo estoy orando en lo que yo también estoy identificándome con ese hecho de que yo debo de ser crucificado con Cristo Jesús. Yo debo de poner mis miembros y Romanos 6, el reciclo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, en el altar de bronce, yo estoy recordando que yo estoy crucificado junto con Cristo Jesús y yo estoy poniendo los miembros de mi cuerpo en ese altar. Como dice Romanos 12, el reciclo 1, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, en un momento racional, en un momento entendido, yo estoy orando y le digo a Dios, oye, aquí Dios presento todo mi cuerpo. Yo pongo mis pies y mis piernas, gracias, mis pies y mis piernas los pongo en el altar para andar en el espíritu, para andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él, como dice Colosenses 1.10. Yo estoy poniendo todo, mis brazos, mi espalda, mis lomos, los estoy poniendo como esas obras que yo hago para Dios, entendiendo que no es yo haciendo grandes obras para Dios, sino cediendo mi vida para Él hacer grandes obras a través de mí. Y aquí es donde yo estoy diciendo a Dios, por favor, toma mi cuello, porque yo no quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero ceder a tu voluntad, entonces yo no quiero ser duro de servicio, quiero ser humilde y quiero obedecerte a ti. Aquí presento mi boca y mis oídos y aquí es donde le digo, recordando esa crucifixión, yo con ese corona de espinos que está encajado en mí, cuyo sangre está haciendo que se derrama en mis oídos y en mi boca. Dios, yo quiero limpiar para que lo que yo estoy escuchando sea tus palabras, tu forma de pensar, tu mente, no cosas que no debo estar escuchando, que no hable las cosas que yo no debo de hablar, sino que estoy hablando de acuerdo a tu palabra. Yo pensando en ese gran corona de espinos que me está picando la cabeza, yo le entrego mi mente y le digo, Dios, mis pensamientos, quiero que sean tus pensamientos, mis ideas, mis sueños, Dios, los entrego a ti y todo en este momento en la oración, tú la vas ofreciendo a Dios porque ese es el altar de bronce y esa es la siguiente cosa con lo cual tú te topas ahí inmediatamente cuando entras a los atrios. Primero te topas ahí. Y eso es, vuelvo a decir, reconociendo lo que él hizo en la cruz por ti y ahí es donde tú entregas a Dios tu vida y ese es un lugar donde tú estás cediendo y presentando, cediendo y presentando. Y ahora llegas sucio porque pues los sacerdotes tenían que hacer, pues degollar el cuello de ese animal y ahí es donde hubo derramamiento de sangre. Entonces, ahora de ahí tenían que ir a la fuente de bronce, que era un tipo tazón o un perol de bronce lleno de agua. Y ahí es donde el sacerdote se lavaba, se lavaba las manos y los pies en un, pues en un lavamiento ceremonialmente lo tenía que hacer. Y entonces, este, algo interesante es que en este lugar, ese agua servía como un espejo y cuando se acercaba el sacerdote se veía reflejado en esa agua. Y este es el lugar donde yo ahora estoy lavando y limpiando mis cosas personales. Aquí es donde yo me enfrento con el hecho de que no solamente fue el pecado que Cristo limpió, el pasado, presente y futuro como, como la naturaleza pecaminosa en mí, sino que aquí es donde estoy tratando con mi pecado en lo individual. Y aquí es donde yo estoy siendo muy honesto para aplicar el lavamiento y pedir ese que, 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 que Cristo me limpia de esa contaminación. Como según el Corintios 7, uno dice así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y Efesios, en el contexto de matrimonio, lo dice de esta manera, hablando a los maridos y el trabajo que deben hacer con sus esposas, pero así lo debemos aplicar todos a nuestras vidas. Donde dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo que hacemos aquí es que nosotros sumergimos nuestro pecado en el agua de la palabra para ahora ver a la luz de Dios, a la luz de su mente, nuestro pecado. Y lo llamamos tal como abominación, como reproche, como tinieblas, injusticias. Esos son diferentes nombres bíblicos que Dios llama al pecado. Y este es el momento en cuando ahora no está simplemente de manera rápida. Dios, primero que nada, confiesa en mi pecado para que esta oración llegue ante ti. Yo creo que muchos caemos en los hábitos de simplemente pedir perdón y perdón y perdón, porque no estamos realmente enfrentando el hecho de que hay algo que podemos hacer al respecto. Entonces, vemos nuestra vida a la luz del agua de la palabra. Vemos el reflejo, vemos quiénes somos nosotros y nuestra suciedad. Y de veras, tratamos con los pecados. Yo creo que en general los hombres no me van a dejar mentir. Por lo menos te puedo ser muy honesto al decir, en mi vida, yo creo que lo que más tengo yo que batallar es lo que se llama la lujuria. O sea, simplemente el estar pensando constantemente, inapropiado en cuanto al sexo. Yo quiero estar pensando solamente de manera apropiado, pero yo batallo con estos deseos equivocados en mi vida. Y para poder tener algo de dominio sobre ello, y no creo que estoy solo, creo que la mayoría de los hombres se pueden identificar conmigo, necesito verlo a la luz de Dios. Donde él dice, Mateo 5, 46, que cuando lo pienso en mi corazón, estoy cometiendo adulterio. Y yo creo que si hago una pregunta en esta lista, ¿cuántos de ustedes son adúlteros? Muchos de nosotros dicen, yo no, yo estoy irreprensible delante de Dios. Y la verdad es que, delante de Dios no. A lo mejor delante de los hombres, y comparativamente algunos somos mejores que otros. Pero delante de Dios, yo creo que todos estamos en el mismito barco. Y tenemos que verlo como adulterio. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, cuando habla, entre otras cosas, de fornicación, lo iguala con idolatría. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos leyendo de la idolatría del Antiguo Testamento, realmente estamos identificados ahí? Porque pensamos, yo no, yo no tengo problemas con ídolos. Pero si estamos teniendo esos tipos de problemas, de fornicación, de porneia, de pornografía, de ver y de pensar en cosas que no debemos, no somos mejores que aquellos idólatras del Antiguo Testamento que nunca pudieron quitar esos lugares altos. ¡Wow! Lo veo a una luz diferente. Entonces, aquí es donde de veras pones delante de Dios y lo llamas como es. Y cuando lo haces de esa manera enfocado, yo creo que es posible que podemos tener un poquito más de victoria. Ahora, ustedes mujeres, pues son más santas que nosotros en esa área. Pero a mí me encantó el estudio que hizo este hombre. Y yo creo que latinó con ganas. Porque dijo, ustedes mujeres, si yo tuviera que analizar el problema mayor, es el afán. Son bien afanosas. Son bien martas todas. O sea, la realidad es que la mayoría de ustedes, y lo voy a decir así de manera tajante, no creen en lo que Dios dice. Y si lo dirías así, ¡Wow! Yo creo que sería más honesto. Dios, perdóname por no creer en tu palabra, por no creer en que tú todo lo tienes bajo tu control, por no confiar en ti, pensando que yo tengo que resolver las cosas, que yo tengo que ver por todo, porque si yo no lo hago, nadie lo hará. Cuando Dios, al final de cuentas, sigue estando en su trono. Y Él dice, no te afanes por el día de mañana. ¿No ves las aves que están afuera de tu ventana? Yo los alimento, Él dice. Entonces, ¡Wow! Yo creo que mujeres también tienen sus broncas. Y a lo mejor no son las mismas que los hombres, pero vaya que se afanan bien fácil, y necesitan ver eso como falta de fe, como falta de confianza, como desobediencia delante de Dios. Y cuando oras de esa manera, yo creo que ya lo van a ver más fuerte el asunto, de lo que, no, pues sí me preocupo, pero es normal. No, no es como Dios lo tiene diseñado. Entonces, esas son las primeras tres partes. Entras en los atrios con acción de gracias. Eso es el lugar de acción de gracias y alabanza. Luego llegas al altar de bronce, y es el lugar para ceder y presentar. Y luego aquí es el lugar para lavar y limpiar la fuente de bronce. Y ahora sí, pasamos ese primer velo y entramos en lo que es el lugar santo en sí. Ya estamos entrando en el tabernáculo. Y lo que vas a ver ahí son tres elementos, como ves en el dibujo. El candelabro es lo que por naturaleza te va a llamar la atención inmediatamente, porque es la luz que alumbra ahí. Y ese candelabro o candelero de oro va a pintar el cuadro del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿ok? Y luego entonces vas a ver la comida, porque vamos a ser honestos, una vez que vemos comida, nos va a llamar mucho la atención. Entonces, aquí es donde está la mesa del pan de proposición. Y eso representa la palabra de Dios. Y luego, justo antes del segundo velo, está el altar de incienso. Y esto representa las oraciones de los santos. Ahora, qué interesante. Tres cosas que están aquí en el lugar santo. Y esas son las tres cosas que tú y yo necesitamos en nuestra vida para ser santo, como Él es santo. Para ser las personas santas, donde Dios puede morar en nosotros. El Espíritu Santo, que lo recibimos en el momento de recibir a Cristo, el pan de la palabra de Dios, y la oración. Eso es lo que tú y yo necesitamos para tener esa relación íntimo y personal con Él. Entonces, el número cuatro va a ser el candelero de oro. Aquí es el lugar donde estamos vaciando y llenando. Vaciando y llenando. Es un cuadro del Espíritu Santo. Está proveyendo de luz en primer lugar. Y la Biblia dice que hay un solo Espíritu, según Efesios, el capítulo cuatro, versículo cuatro. Un solo Espíritu. Sin embargo, hay siete lámparas que vemos en el Apocalipsis. Y aún en Isaías habla, en el capítulo once, habla de siete espíritus de Dios. Entonces, ¿cuál es? ¿Es uno o son siete? Y, híjole, solo Dios puede ser tan genio de mandar a hacer un candelabro que iba a ser de una sola pieza, pero iba a salir tres hacia un lado, tres hacia el otro, con uno en el centro para tener siete. Entonces, uno que se reparte en siete. Porque es un solo Espíritu, pero que se manifiesta en los siete espíritus de Isaías, el capítulo once, versículo dos. Padrísimo. Ese hecho en sí está con ganas. Ahora, aquí es donde tenemos que reconocer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando estás orando aquí, lo primero que quieres hacer de dos cosas es dejar que Él permea tu vida. Entonces, primero tú estás vaciándote y le dices, Dios, aquí yo quiero vaciarme por completo. Yo quiero que tú me vacías de mí mismo, de mi ego, de mi soberbia, de mi carne, de lo que soy yo. Y quiero que me llenes con tu Santo Espíritu. Y aquí es donde estás pidiendo que haga lo que Él quiere hacer según Efesios 5, 18. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Entonces le dices, cedo el control de mi vida, Dios. Quiero que tú lo diriges. Entonces yo me vacío y quiero que tú lo llenes porque yo quiero tener el fruto de tu Espíritu en mi vida. Yo quiero tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces para eso le estoy pidiendo. Y entonces la primera parte aquí es el permear tu vida y la segunda parte es el iluminar tu vida porque la segunda cosa es que era la función de ese elemento en sí, en ese lugar santo, era precisamente iluminar el pan que estaba enfrente. Sin eso no se pudiera ver el pan o este el altar de incienso. Entonces esa función era iluminar y el Espíritu santo es el designado para guiarte a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Juan 17 17 tu palabra es verdad. Entonces yo estoy pidiendo que oh wow eso es el producto del Espíritu santo entonces de antemano tú estás diciendo Dios por favor según Salmo 119 18 abre los ojos de mi entendimiento para ver las maravillas de tu ley y estás pidiendo que él haga eso y luego la tercera cosa es la realización de ese poder del Espíritu santo y Hechos 1 8 cuando te da ese poder entonces tú sales para ser testigo a todo Jerusalén Judea Samaria y hasta el último de la tierra entonces ese poder del Espíritu es esa tercera cosa que le estás pidiendo entonces permeame lléname Dios por favor ilumíname déjame entender déjame ver las cosas y luego estás orando diciendo y dame ese poder para yo realizar las cosas que tú me vas mostrando en la palabra de Dios y ese es el lugar para hacer eso entonces hasta el momento hemos agradecido a Dios en primer lugar por todo lo que él ha dado hemos puesto nuestro cuerpo y cada miembro en el servicio de él hemos nosotros confesado nuestro pecado muy personal hemos sido abiertos para llamarlo pecado y ahora estamos pidiendo al Espíritu Santo que él nos permea que nos llena que nos ilumina que nos guía que nos da ese poder y ahora entonces llegamos al pan de la proposición y este es el siguiente elemento la mesa del pan de proposición y este es el lugar de nutriendo y equipando interesantemente esta mesa está hecha de madera un cuadro de hombre pero está cubierto por completo de oro qué interesante que la palabra de Dios es algo divino perfecto pero escrito por instrumento humano nosotros y luego algo interesante es que ese tipo de mesa lo que deberían de hacer los sacerdotes cada día era ir a sacar ese pan de proposición y la forma en que lo tenían que poner eran dos hileras de seis piezas de pan dos hileras de seis piezas ahora alguien que cree que representa dos hileras de seis la bestia esos serían tres los dos tienen razón son los doce tribus de Israel pero creen que es casualidad que hay sesenta y seis libros de la palabra de Dios no creo no creo y esto es el antiguo testamento mucho antes de que Pablo había nacido que iba a escribir cuántos libros del nuevo testamento pero como él estaba ya diciendo usando elementos humanos voy a escribir algo divino no sé ustedes pero a mí me encanta entonces aquí es donde estamos aprendiendo a decir Dios por favor en lo que yo voy a comer la palabra de Dios tú por favor nútreme nutre mi ser así como Jeremías aprendió a comer sus palabras así lo hacemos nosotros y le pedimos que me nutre y que me equipa que me crezca que me que me haga fuerte que que me prepara para el ministerio como Dios dice en segundo Timoteo 316 que lo hará ok entonces ya le pedimos esto y ahora llegamos al altar del de incienso ese es lo sexto ahora sí este es el lugar para darle todas nuestras peticiones pero cuánto tiempo ya has pasado con Jesús cuánto tiempo ya has pasado con él antes de llegar a ahora pedirle y ahora encargarle todas tus peticiones y si este es el lugar de echar y de pedir echar todas nuestras ansiedades sobre él y todas nuestras peticiones debemos de hacerle llegar y lo que hacía el el sacerdote quiero recordarles nosotros somos los sacerdotes en el Nuevo Testamento tomaba ahí del altar de bronce este este los este pues lo que se estaba quemando y en un este con con una pala y lo llevaban y lo ponían en este 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 sensor porque no estoy pensando en las palabras este pues ese recipiente de oro y luego entonces a través de una este un incienso muy específico que Dios había este explicado lo ponían para quemar en la mañana y en la tarde entonces este lugar o sea ese incienso lo que hacía es que estaba justo al lado de el justo al lado del segundo velo entonces el olor de ese incienso llegaba al lugar donde está la presencia de Dios este es el lugar de la presencia de Dios entonces esas esas peticiones llega directamente a él pero si los estamos aventando desde aquí allá desde acá pues no es tan prudente verdad porque si este altar lo llenamos de las peticiones el olor no tan fácilmente va a llegar aquí entonces lo físico del cuadro como que Dios lo estableció porque nos enseña cómo podemos hacerlo de la manera más efectiva entonces aquí es donde estamos presentando a Dios todas nuestras peticiones por nada estéis afanosos sino se han conocido esas peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias pero claro que él quiere escuchar todas tus cosas ese es el lugar de hacerlo 1 Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti entonces ahí empiezo a poner mis problemas Dios por favor aquí te entrego a mi esposa no la aguanto Dios te entrego a mis hijos apenas los aguanto Dios mi suegra por favor encárgate de ella no sé qué hacer Dios te la entrego Dios Dios mi trabajo este Dios mi pastor que no lo soporto porque no se calla y sigue predicando ya son las 740 750 digo y ese es el todas las peticiones que lo pongo delante de él y ahora sí él y ese paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón mi corazón y pensamiento en Cristo Jesús y ahora sí llego al lugar donde está él y simplemente me paso un rato con él una vez al año el sumo sacerdote podía entrar ahí y lo hacía llevando este este incienso el el golden sensor el sensor es el recipiente pero la palabra bíblica no sé por qué no me acuerdo Scott ayúdame golden sensor este no sé por qué no puedo pensarlo pero búscalo en el en el inglés y luego me dices ahí lo que es la palabra en español pero o sea aquí te llevas esto y pasas el tiempo con Dios es ese recipiente y ese es donde queremos estar ceto cetro el cetro de oro cetro ok muy bien este este es el lugar donde vamos a estar adorando y teniendo compañerismo con él y este es el convivio y aquí es donde estamos pasando tiempo leyendo la biblia después de haber orado seguimos orando en lo que estamos leyendo la biblia y simplemente estamos en comunión con él estamos nosotros escuchándolo él nos está escuchando a nosotros y este es un proceso que puede tomar 10 minutos puede tomar 3 horas o sea este es un y no es a manera legalista de que esta es la manera que se tiene que hacer pero creo que es un muy bonito patrón que nos enseña el tabernáculo y algo que quiero resaltar al final los sacerdotes del antiguo testamento ellos si tenían que hacer este gran rollote para poder llegar a ese lugar de comunión con él tú y yo tenemos acceso en cualquier momento a cualquier hora del día no tiene que ser uno en la mañana uno en la tarde lo podemos hacer todo el día si quisiéramos y de veras que deberíamos aprovecharlo deberíamos de hacer de nuestro tiempo con él un grato y concentrado tiempo de compañerismo yo creo que tenemos muchas actividades innecesarias en nuestras vidas en comparación con este tiempo con él y yo a mí me encantó yo estoy pasando ese tiempo con Dios y desde que lo escuché lo empecé a poner en práctica lo he estado viviendo de una manera padre y pues se los comparto hasta ahí hasta aquí mi mensaje entonces Scott quieres decir algo damos tiempo a a papá para inyectar algo en este momento si él quiere sí primero él papá algo es increíble la palabra de Dios o sea entre más entre más alguien me lo explica entre más yo lo entiendo entre más lo descubro es es increíble la palabra de Dios no entiendo por qué los judíos no pueden entender un libro este que les fue escrito a ellos este con solamente el antiguo testamento se puede entender tantas cosas este pero entre en y y esto fue fenomenal verdad fenomenal este tan sencillo pero alguien te lo tiene que explicar y tú hiciste un buenísimo buenísimo trabajo haciéndolo gracias sí 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 totalmente definitivamente el nuevo testamento es como que la clave para hacer entender cada una de estas piezas en su orden y ahora no nada más es un tabernáculo eso es un modelo de 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 cómo entrar a su presencia tener comunión íntima con él y y como que la llave es el el nuevo testamento para que descubramos todo eso y me encantó es es increíble porque apenas descubrí algo que estamos llamando los 310 para hidratarnos y y y algo que vi por ahí me encantó como que 10 minutos de escuchar alabanza y cantar o sea alabar a Dios 10 minutos para a orar y 10 minutos para la Biblia o sea están estos elementos dentro de este modelo tanto es alabar y dar gracias a Dios es chistoso porque siempre ahora desde hace unos años para acá entiendo que es orar y leer juntos o sea no es nada más hago una cosa aquí a otra cosa acá es algo que debes estar haciendo en diálogo oro leo wow Dios gracias por lo que acabas de decir y luego ayúdame a entender y y es un diálogo así debe de ser mi mi comentario sería entonces los 7 pasos de oración intercesora está en el sexto paso no o sea en el en el incienso porque de acuerdo al rogar o pedir en Timoteo y Filipenses se usa eso en lugar del inglés donde dice interceder por otros está el hacer las peticiones o sea rogar por alguien más entonces ahí irían los 7 pasos de oración intercesora en ese sexto mi pregunta sería el arca de pacto sería ahí en ese momento tomar decisiones o sea ese es el lugar donde él dijo que él iba a habitar entonces lo único que vemos y aprendemos ahí es es el lugar donde ya estamos comuniando con él por así decirlo o sea en comunión con él como tú estás diciendo ese diálogo con él pero yo o sea claro que va a a incluir decisiones que estamos tomando porque ahí estamos leyendo la biblia igual y al inicio cuando es cuando es presentar mi cuerpo y todo eso en sí son pactos que estás haciendo con dios desde antes entonces sí pues simplemente convivir o sea imagínate el nivel de convivio que se puede tener si se sigue este modelo créeme que estos 7 pasos de comunión con dios de acercarme y pasar tiempo con él será mi modelo si es el tabernáculo y es la manera de morar con él yo quiero vivir en su morada y en su relación será el modelo que yo siga por el resto de mi vida gracias por estas palabras